Héctor ya terminó él su práctica y no sé qué dice. ¿Qué pasa, hijo? Don't call me, don't call me. ¿Por qué? Porque cuando estamos jugando un juego, mi celular sí fue dos veces. Oh, porque te estaba llamando. ¿Y escucharon todos? Sí. Ay, qué vergüenza. Oh, ok. Ok, para otra vez me espero que me llames tú cuando termines de la práctica. ¿Aquí es donde juegas a la práctica, en tu soccer? Sí. Oh, está muy chido, ¿no? Traje a Danielito. Daniel, tu hermanito. ¿Ves? Hola, Daniel. Ok. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Nada. No. ¿Cómo que tiene alguna cara? Sí. No, sí. Es que está un poquito malito, pero ya se está poniendo mejor, gracias a Dios. Ok. Pues vamos caminando para casa, pues. ¡Adiós! Gracias.